¡Buenos días, linda manada! 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 ¡A ver! ¡Amar, adorar, adorar y servir! ¡Josecito! ¿Cómo estás? ¡A ver, qué me va a decir! ¡Ah! ¡Bendecidos por el Señor, Miss Marielena! ¡Oh, muy bien! ¡Está bendecido por el Señor! ¡Excelente! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, linda manada! ¡Buenos días! ¡Buenos días, linda manada! ¡Buenos días, patrón! ¿Buenos días, linda manada? es hoy? ¡Es miércoles, mis! ¡Muy bien! Entonces vamos a marcar el día miércoles y estamos veintinueve. ¿Y en qué mes estamos, chicos? Estamos en el mes de abril. Y ya faltan pocos un día para que termine el mes de abril. ¿Pero en qué año estamos? ¿En qué año estaremos? ¡Dos mil veinte! ¡Muy bien! A ver, Josecito nos ha venido a acompañar el día de hoy. Y vamos a empezar con ustedes, chicos, a hacer nuestra clase de psicomotricidad. Entonces tienen que estar con ropa ligera. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Ya estás listo? ¡Muy bien! Entonces empezamos. Vamos a cantar una canción. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Niños, realizaremos los siete movimientos con nuestro cuerpo. Niños y niñas, llegó el momento de mover nuestro cuerpo. Empezamos. Primer movimiento, brazos arriba. Segundo movimiento, brazos a los costados. Tercer movimiento, brazos hacia abajo. Cuarto movimiento, de rodillas, pero solo con una pierna. Y la otra la tienes flexionada. Quinto movimiento, las dos rodillas. Sexto movimiento, te vas a echar. Y séptimo movimiento, mueves tus piernas. Lo hiciste, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Pero nuevamente los vamos a hacer. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cuarto movimiento, quinto movimiento, sexto movimiento, séptimo movimiento. 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 Muy bien. Ahora me vas a acompañar a hacer todos estos movimientos con nuestro cuerpo. Ahora me vas a acompañar a hacer todos estos movimientos con nuestro cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.